¡Ey! ¿Qué pasa Runys? Bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en Runyplay y bueno pues hoy volvemos al Rocket League que como ya sabéis por último gameplay descendí a Aspirante 3, descendí a división y hay que hay que recuperarla como sea así que vamos intentando. El último lo gané por lo que yo creo que ganando otro yo creo que ganando otro subo no sé sé que jugar dos te haré dos pero quiero subir hoy. Quiero subir en este gameplay. Así que a ver ojalá sea así como en cuanto pierda el primero ya no tiene mucho sentido jugar el segundo así que estoy convencido que vamos a ganar el primero y el segundo los dos. Uff maestro, ya empieza mala cosa Vale, venga va. Venga mía. Hace dentro Vamos, cortamos. Uy pero, hostia, hijo de puta, ha empujado. Como vuela aquí la peña. Buena tío. No hombre Los dos ahí esperándonos No espero más Putos voladores Que como vuelan, eh Son buenísimos Son buenísimos Vamos a los mejores Los que jugábamos Sin duda No hay idea de que le he logrado Buah La puta leche Ups Pero, ¿dónde iba? O sea, métete bien Pero, métete bien Buena Sí, le va a dar mañana Venga, 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 venga Venga, la metí Vamos Uff, pero está muy complicado a pesar de empatar O sea, muy complicado Son muy buenos A ver A ver, venga Bueno Ah, la mete Mete, mete A tomar por culo Cabrón Hijo de puta Venga Venga, hombre ¿Para qué marca? 12, coño Uff Lo hago furtísimo Venga, vamos Vamos, vamos No Buena Gol Vamos Vamos Cada uno para un lado ha ido Me han dejado el pasillo Venga, va Venga, conti Ya salgo Buah No, se la comen Se la comen Dale, tío Eres malísimo Eres malísimo Coño Eres muy malo Muy malo Eres, sí Uff Uff Con qué intención iba eso Venga, toma Una tuya Bueno, bueno Hemos repuesto un poco De Oh, no, no Fallo, fallo, fallo Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Porque este se la come Uff Venga Venga, venga Hay que bajar Oh Hostia Pero claro ¿Quién se esperaba eso? Ah Uff 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 Va, va Se la come Claro Claro No Fallo, fallo, fallo Mierda Hijo de puta Yo Ya, insultame Claro que sí Soy un cabrón De mierda Ya lo sé A mí no me falta Que me lo diga nadie Buena Buena Qué buena Oh Ahora se han volado bien Venga 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 Hostia Lo hemos repuesto Pero que flipa ¿Eh? Bien Defensa Tuya Venga Tío Tuya Ah Oh Oh Paradón 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 Oh Paradón No 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 Tío No Oh Qué pena Venga ya Hombre Como la he esquinao ahí Cabrón Como la he esquinao ahí Hombre Buena Buena Le di yo Le di yo Le di yo Es tuya Vamos Mía Oh Vamos 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 Partidazo tremendo Vamos 880 puntos 3 goles 3 salvadas Vamos Hostia Vamos Oh Qué épico Uff Digo Se la mete Tuya 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 Vamos 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 Sí Vamos Coño Vamos Qué épico Joder Qué épico Vamos GG Qué danza Segundo Hombre GG GG Venga 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 Oh Qué buena No 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 puede No puede No puede No puede No puede Ser Vamos Victoria Tremenda Vamos Y ascenso Como Division 5 Y no me dan El otro logo Baje dos divisiones De un tirón Ah Mira Qué bien Oh Da igual Da igual Tío Partidazo tremendo Ahí está Venga Le echamos otro Claro que sí Vamos a intentar recuperar la división Vamos Venga Ahí Uh 1050 puntos Vamos ahí Oh 1050 puntazos Y al final El compañero Ha dado El gol De la victoria Ahí está Ahí está Venga Uh Con una leyenda Creo que con este he jugado ya Creo Y no era bueno Pero no recuerdo A pesar de ser leyenda Creo que dije ¿Dónde vas? Creo que sí Venga Hostia Hostia Es que cuando Me he dado cuenta Que cuando doy el nitro Cuando hace el El nitro ya a tope El coche va fatal Sí No No es bueno Es bueno Toma No Sí 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 Tuya Bien Si no hemos llevado El otro partido Que eran buenísimos Este no lo llevamos Uff Uff Venga 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 Nada La he tirado por arriba Ya 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 la he visto Ya la he visto Ya la he visto Uff Mierda 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 Como la has liado Cabrón Como la has liado Pues si me estás viendo Que voy yo ¿No? Claro Si yo voy por delante tuya Me tienes que ver Por supuesto Que me tienes que ver Venga 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 Te la pongo Te la puse Te la puse Ay Venga Tío No me falles más eso Me la he devuelto Muy bien Oh Como me la tragué Me ha atravesado No Venga Mierda Mierda Oh Joder Déjame La estaba controlando Buena, 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 sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Coño, he estado fallando mucho, ¿eh? Tuya, compi Venga, tuya, compi Buena, gol Golazo ¡Vamos! Ahí, venga, hay que subir Vamos, vamos Otra vez me la he comido Puto mapa de mierda Bueno, mapa, pista La pendiente que tiene Mucho bien hay que darme aquí porque Venga, arrepiado Venga ¡Va! ¡Dé, va! ¡Oh! ¡Céntrala! ¡Nada, no hay problema! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡No me lo esperaba! Toma, tuya Toma, tuya Claro que sí ¡Vamos! ¡Vamos! Esto está hecho Hay que subir ahí ¡Vamos! 2-0 no se nos va contra esto La verdad Vamos, muy mal se tendría que dar Me ha faltado un minuto con 15 ¡Oh! Se han retorado entre ellos Que son muy malos Me ha ganado Se la come Venga Venga, por ellos Pásala 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 ¡Oh! No me la pasaste ¿Por qué no me la pasaste? No pasa nada Venga, venga, venga No, no, no Que no tenemos ni tú Ninguno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh! Paradón Buena La metes ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ¡Vamos! Venga, venga Que subimos, subimos, subimos No subimos ¡Ay! Pues se va a quedar para el próximo gameplay ya Que si no se hace muy largo Pero en el próximo Con que ganemos un partido Lo tenemos Así que... Pues en el próximo En el próximo se hará Así que... Hasta entonces Chao, chao ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Vamos! Gracias.